Desde su aparición en el siglo IV a.C. hasta su disolución en el siglo V d.C., las legiones romanas fueron la columna vertebral del poder militar del Imperio Romano. Su impacto en la historia militar es innegable, ya que estas fuerzas disciplinadas y altamente entrenadas desempeñaron un papel crucial en la expansión del Imperio y en la preservación de su dominio sobre vastos territorios durante siglos. Las legiones romanas surgieron en un contexto de constante conflicto y luchas por la supremacía en la península itálica. Originalmente, estas unidades militares estaban compuestas por ciudadanos romanos que servían en el ejército de forma voluntaria y por un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, a medida que el Imperio se expandía, las legiones se convirtieron en una fuerza profesional altamente organizada y disciplinada, compuesta por soldados entrenados y equipados para la guerra. El poder de las legiones romanas radicaban no solo en su fuerza bruta, sino también en su organización y disciplina. Cada legión estaba compuesta por miles de soldados divididos en unidades más pequeñas llamadas cohortes, cada una liderada por un centurión experimentado. Esta estructura organizativa permitía una coordinación efectiva en el campo de batalla y una rápida adaptación a las circunstancias cambiantes. Además, las legiones romanas no solo eran formidables en términos de tamaño y organización, sino también en cuanto a su capacidad para mantener la disciplina y el orden en sus filas. La estricta disciplina militar era una característica distintiva de las legiones romanas, y la desobediencia o la deserción eran castigadas con severidad. Esta disciplina inflexible permitía a las legiones romanas mantener su cohesión incluso en las situaciones más desesperadas y desafiantes en el campo de batalla. Las legiones romanas estaban meticulosamente organizadas para garantizar su eficacia en el campo de batalla. Cada legión constaba de entre 4.000 y 6.000 soldados, divididos en unidades más pequeñas llamadas cohortes. Cada cohorte estaba compuesta por varias centurias, lideradas por centuriones que eran responsables del mando y control de sus hombres. A su vez, cada centuria estaba formada por alrededor de 80 soldados, conocidos como legionarios. La estructura jerárquica de las legiones romanas era clara y precisa. En la cima se encontraba el legatus legionis, el comandante de la legión, nombrado por el emperador. Bajo su mando, estaban los tribunos militares, oficiales aristocráticos que servían como lugartenientes del legatus. Cada cohorte estaba liderada por un tribuno militar y un prefecto de caballería, mientras que cada centuria era dirigida por un centurión. Esta organización proporcionaba un alto grado de flexibilidad y capacidad de maniobra en el campo de batalla. Las legiones podían despegarse en diferentes formaciones y adaptarse rápidamente a las tácticas del enemigo. Además, la estructura jerárquica aseguraba una clara cadena de mando y una comunicación efectiva entre los soldados y sus líderes, lo que era crucial para mantener la cohesión y la disciplina en las filas. La preparación y entrenamiento de los soldados romanos era meticulosa y rigurosa, comenzando desde una edad temprana. Los jóvenes romanos que mostraban aptitud para la vida militar eran reclutados y sometidos a un entrenamiento intensivo en los campos de batalla y campamentos militares. Durante su entrenamiento, los soldados aprendían una variedad de habilidades y técnicas de combate, incluyendo el manejo de armas como la espada, la jabalina y el escudo. También recibían instrucción en tácticas de combate, formaciones militares y estrategias de batalla. La disciplina era una parte integral del entrenamiento romano. Los soldados debían obedecer órdenes sin cuestionarlas y enfrentaban castigos severos por la desobediencia o la deserción. Esta disciplina inflexible aseguraba que los soldados estuvieran preparados para enfrentar los rigores del combate y mantener la cohesión en las filas durante las batallas. Además del entrenamiento físico y las habilidades de combate, los soldados también recibían instrucción en otros aspectos importantes como la resistencia, la coordinación y la resistencia mental. Todo esto contribuía a forjar soldados fuertes, disciplinados y altamente capacitados que estaban listos para enfrentar cualquier desafío en el campo de batalla. Las legiones romanas empleaban una variedad de tácticas de combate que les proporcionaban una ventaja significativa en el campo de batalla. Una de las formaciones más distintivas utilizadas por las legiones era la testudo o tortuga. En esta formación, los soldados se agrupaban estrechamente juntos y levantaban sus escudos sobre sus cabezas y a los lados, creando una barrera impenetrable contra los proyectiles enemigos, como flechas o piedras. Otra formación comúnmente utilizada era la cuña, donde las legiones concentraban su fuerza en un punto específico del frente enemigo, rompiendo sus líneas y creando una brecha que podían explotar para obtener una ventaja táctica. Esta formación era especialmente efectiva contra enemigos menos disciplinados o desorganizados. Además, las legiones romanas eran expertas en el uso de la formación en línea, donde desplegaban a sus soldados en una fila larga y estrecha para avanzar de manera ordenada hacia el enemigo. Esta formación les permitía mantener una presión constante sobre el enemigo mientras avanzaban, manteniendo su cohesión y disciplina en todo momento. Las tácticas de emboscada también eran utilizadas por las legiones romanas, donde desplegaban unidades de infantería ligera para atacar al enemigo desde lugares ocultos y sorprenderlos con ataques rápidos y precisos. Las legiones romanas participaron en numerosas batallas a lo largo de su historia, muchas de las cuales dejaron una marca indeleble en la historia militar. Uno de los ejemplos más destacados es la Batalla de Cannae, que tuvo lugar en el año 216 a.C. durante las Guerras Púnicas. En esta batalla, las legiones romanas lideradas por el cónsul Lucio Emilio Paulo y el procónsul Cayo Terencio Barrón sufrieron una aplastante derrota ante las fuerzas cartaginesas de Aníbal. A pesar de tener una superioridad numérica abrumadora, las tácticas de envolvimiento utilizadas por Aníbal resultaron en la aniquilación de la mayoría de las fuerzas romanas, causando una de las peores derrotas en la historia militar romana. Otro ejemplo emblemático es la Batalla de Alesia, que tuvo lugar en el año 52 a.C. Durante las Guerras Galas. En esta batalla, las legiones romanas lideradas por Julio César se enfrentaron al líder galo Bersingetorix y su ejército en la ciudad fortificada de Alesia. Julio César empleó tácticas innovadoras, como la construcción de una doble línea de fortificaciones alrededor de la ciudad, para acercar y finalmente derrotar a las fuerzas galas. Esta batalla marcó un punto de inflexión en las Guerras Galas y consolidó el dominio romano sobre la Galia. Además, la Batalla del Bosque de Teutoburgo, ocurrida en el año 9 d.C., es otro ejemplo significativo. En esta batalla, las legiones romanas lideradas por el general Pubio Quintilio Varo fueron emboscadas y aniquiladas por las tribus germánicas lideradas por Arminio. Esta sorpresiva derrota fue un golpe devastador para el imperio romano y puso fin a sus intentos de conquistar Germania. Estos son solo algunos ejemplos destacados de las muchas batallas en las que las legiones romanas participaron a lo largo de su historia. Cada una de estas batallas ilustra la importancia de las tácticas, la estrategia y la adaptabilidad en el campo de batalla, así como la complejidad y la brutalidad de la guerra en la antigüedad. El legado de las tácticas de combate utilizadas por las legiones romanas perdura hasta la actualidad, influyendo en la forma en que se libran las guerras en el mundo moderno. Las tácticas de formación y disciplina empleadas por las legiones romanas han sido estudiadas y adaptadas por numerosos ejércitos a lo largo de la historia. Por ejemplo, la formación en cuña, utilizada por las legiones romanas para romper las líneas enemigas, ha sido empleada por ejércitos modernos en situaciones de asalto o penetración de defensas enemigas. La formación en línea, que permitía a las legiones avanzar de manera ordenada hacia el enemigo, también ha sido adaptada por ejércitos contemporáneos para mantener el control y la cohesión durante el avance en el campo de batalla. Además, el énfasis en la disciplina y la obediencia a las órdenes, características distintivas de las legiones romanas, sigue siendo fundamental en la formación y entrenamiento de los soldados modernos. La importancia de la cohesión y la coordinación en el combate se ha reconocido como clave para el éxito en el campo de batalla, al igual que lo fue para las legiones romanas hace milenios. El legado de las legiones romanas también se puede ver en aspectos más amplios de la estrategia militar. La construcción de fortificaciones y campamentos, el uso de emboscadas y la capacidad para adaptarse a diferentes situaciones tácticas son todos principios que siguen siendo relevantes en la guerra moderna. Las legiones romanas se destacaron no solo por sus tácticas de combate y disciplina, sino también por el equipamiento y armamento que utilizaban en el campo de batalla. Cada soldado romano estaba equipado con una variedad de armas y protecciones diseñadas para maximizar su eficacia y supervivencia en combate. Una de las armas más distintivas de las legiones romanas era la gladius, una espada corta y recta que era especialmente efectiva en el combate cuerpo a cuerpo. La gladius romana era un arma versátil que permitía a los soldados romanos realizar rápidos y precisos ataques y se convirtió en un símbolo icónico del poderío militar romano. Además de la gladius, los soldados romanos también llevaban una jabalina llamada pilum, que utilizaban como arma arrojadiza antes de entrar en combate cuerpo a cuerpo. El diseño único del pilum, con una punta pesada y una hasta delgada, lo hacía ideal para penetrar los escudos y armaduras enemigas, causando confusión y desorganización en las filas enemigas. En términos de protección, los soldados romanos llevaban un escudo rectangular llamado escutum, que proporcionaba una cobertura amplia y protección contra los ataques enemigos. El skerum era lo suficientemente grande como para cubrir por completo al soldado cuando se agrupaba con otros en formaciones defensivas como la testudo. Además de estas armas y protecciones básicas, los soldados romanos también llevaban una variedad de equipos adicionales, como cascos, armaduras de cuero o metal, y sandalias claveteadas para proporcionar tracción en terrenos difíciles.